Bienvenidos a esta emisión de las Goberacciones, un resumen del trabajo del gobierno a través de las gobernaciones, esta vez desde el puerto principal y saludando a Guayaquil en sus fiestas por sus 487 años de fundación. Empezamos. Frente al sismo de 5.2 de magnitud y 2 kilómetros de profundidad que sacudió a la provincia de Carche, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos actúa de inmediato para atender a los cantones Montúfar y Espejo, de los más afectados por el movimiento telúrico. Se ha llegado con asistencia humanitaria, carpas grandes, kits de higiene y limpieza, carpas individuales, camas, almohadas, cobijas, cocinas industriales y 10.100 colchones. En Galápagos, en reunión del Pleno de Consejo de Gobierno, se conformó el Comité Técnico para la Gestión de Contingencias en el Sistema de Transporte Marítimo de Carga y se revisó la propuesta de un proyecto alternativo de pesca de atún para de esta manera coordinar esfuerzos y fortalecer a los sectores productivos de la provincia. En el marco de las fiestas de Fundación de Guayaquil, el sábado 23 de julio, el ministro Francisco Jiménez participó en la ceremonia de reconocimiento a ciudadanos ilustres organizada por la Gobernación del Guayas. El 25 de julio, en el Monumento a Francisco de Orellana, acompañó al presidente Lazo en la colocación de ofrendas florales. Luego, junto a otras autoridades de Estado en el Complejo Cívico Naval Jambelí, participó en la ceremonia de conmemoración del 81 aniversario del Combate Naval de Jambelí y Día de la Armada. Por la noche asistió la sesión solemne que organiza cada año la Alcaldía de Guayaquil. Nuestros esfuerzos en favor del desarrollo del país no paran. Esto fue todo por esta edición, gracias por acompañarnos.